Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Diana Bolocco y Cristian Sánchez afirman el dato que enmudecen a muchos. Te lo contamos. En la última emisión de Tarde o Temprano, los conductores Diana Bolocco y Cristian Sánchez abordaron el divertido comentario de Katy Perry sobre cómo recompensa a su pareja, Orlando Bloom, cada vez que él lava los platos. Esta confesión ha despertado la curiosidad del público sobre la dinámica de la famosa pareja. Diana Bolocco, siempre con su característico humor, comentó, ella no recompensa con eso, que básicamente es, como decirlo de una manera elegante, mientras intentaba mantener un tono adecuado para la audiencia. Su comentario hizo reír a Cristian Sánchez, quien se unió a la conversación con broma sobre la rutina diaria del actor. La conversación se tornó más lúdica cuando Diana Bolocco especuló sobre las posibles recompensas que Katy podría otorgar a Orlando por otras tareas más complejas en su hogar. Porque ya como que, o sea, imagínate, que viene después de eso, preguntó la conductora, llevando la charla hacia el terreno de la comedia. Cristian hizo eco de sus ideas, imaginando a Orlando, lavando platos incluso cuando no hay, lo que desató más risas. El tipo abre la gaveta de arriba, saca el plato, lo ensucia y lo lava, reflejando la divertida imagen de un marido dispuesto a colaborar en casa. Finalmente, Diana Bolocco concluyó con un toque de ironía que dejó al aire la pregunta de cómo llevan la vida cotidiana, siempre hay platos sucios en esa casa, no sabes por qué, lo que hizo reír a su compañero y a la audiencia. Sin duda, la química entre Diana y Cristian sigue brindando momentos memorables en la televisión.